Seguimos. ¿Quién pregunta ahora, Majo? Colo. ¿Cuál fue o es, o que puede ser el actual, el mejor momento de tu carrera? ¿Vos considerás que fue el mejor momento? ¿Y el peor? Los extremos. El peor momento fue cuando no sabía qué hacer, si iba a seguir cantando reggaetón o si me iba a tirar para el lado de la cumbia, de la plena. Majotón, fue cuando... Claro, cuando hubo ese famoso cambio que no sabía qué iba a pasar. Si la gente iba a aceptarlo o no. Por más que yo había hecho una prueba, ¿viste? Yo estuve cantando cumbia a pila de tiempo en un boliche y la gente había quedado muy contenta. Y ahí fue más o menos que yo dije, ta, puede ser que me abran las puertas de su corazón, de su casa, de lo que fuese cantando este género musical. Pero fue en el momento que yo me sentí un poquito que no sabía qué hacer. Y aparte, a mí me encanta el reggaetón. Y era como sacarme a algo que me gusta, pero no era algo que me fascinaba, ¿no? A mí me gusta hacer mucha producción, que la plena tiene un límite. O sea, no me puedo pasar de la rasca... De la rasca. De la rasca. Bendita TV. De la raya, ¿entendés? Porque hay cosas que no pegan. Con el reggaetón es mucho más variado el abanico. Y el mejor momento fue cuando saqué Somos tú y yo, que se abrieron puertas en un montón de lados que la plena no había entrado. Ojo, porque después dice a los colegas, esta se la cree que abrió y que hace. No, pero sé que toqué en lados que los pleneros no habían entrado nunca. Y me consumió gente que escuchaba rock and roll con ese tema. Entonces, para mí fue el mejor momento. Y aparte de lo personal también, ¿no? También, sí. Conocí el amor de la mano. ¿Cómo si uno empieza... ¿Cómo si empezás a ver, capaz, el peor y el mejor momento? ¿Cómo estuvo permeado con el momento personal? Claro, aparte, no sé si tú te acuerdas, pero yo me había quebrado anterior a eso. Entonces, era todo un laburo, salía a trabajar con las mulitas, sentarme en una sillita que bailaba así, rico, pa... Me acuerdo que has venido así, que era un sacrificio. Y vos la veías que estaba diosa, impecable, y era todo... El escenario era larguísimo el viaje, era impresionante, impresionante. Y yo, la verdad, la gente cuando me preguntan, yo salí a trabajar por mis músicos, porque sé que mis músicos algunos viven de esto. Entonces, yo digo, no me voy a quedar en casa con la patita para arriba. No, yo salgo, que sea lo que Dios quiera. Fue bárbaro. Pará, quiero decir, mamá, gol del Lolo de vuelta. Nada más. ¿Otro más? ¡Dos! ¡Larín! No tengo que parar. Ya terminó, así que pon... Ahora podemos decir. Dos a cero, dos goles del Lolo. Yo no estoy escuchando nada. ¡Tres a cero! Y que no lo puedo ver de acá, claro. Yo estaba mirando una transmisión en vivo recién. Dos goles del Lolo. Ya está, basta. Bueno, ahora seguimos preguntando. ¿Quién pregunta ahora? ¿Qué momento? ¿Viste cómo todo se alinea y todo se alinea? Es lo que decíamos en un rato. Todo se alinea, todo. El momento perfecto para mi siguiente pregunta, porque viene, salió lo del Lolo y esta pregunta tiene que ver con él. En las tareas de la casa, en la diaria, en lo cotidiano, limpiando, cocinando, el Lolo. Sí. ¿Ataca o se defiende? No, no ataca, no. No ataca. No sé si se defiende, pero no ataca. No, si se defiende. Solo cuando estamos en la chacra, sí, ahí le salta el arreglar las cosas, eso sí. No voy a decir que no, pero en la limpieza, no. No, en la diaria no. No, en la cocina, tampoco. Muy pocas veces. MacGyver, sí, se rompe una parita o algo. Eso sí, arreglar te arregla todo. Por ejemplo, si te rompe algo, te dice, te lo arreglo. O después o mañana, pero te lo arreglo. Y lo arregla, pero la cocina y la limpieza, no. No es el fuerte. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Última, ¿no? Última pregunta queda. Queda la última pregunta, exactamente. Majo, ¿quién hace la última pregunta? Qué bueno, vamos a dejar el colo, dale. Bien. Bien, te dice. Esta pregunta. Te voy a hacer rápido, te voy a responder rápido. Bueno, ¿sos una persona rencorosa? No. Quiero decir, ¿te sentarías a tomar un café con alguien que tuviste una pelea hace mucho tiempo a ver si podés recomponer? No, tampoco. ¿O por lo menos aclarar? No, no soy rencorosa. Soy una persona que perdona, pero no olvida. Bien. Pero tampoco me sentaría a tomar, no me daría la cara. O sea, si tuve un problema, esa persona me hizo daño. Bien. O esa persona hizo daño a alguien que yo quería mucho. Yo... Cerrá cortina. Te sigo tratando. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Si te veo, te saludo. Pero cierro una tapa de mi vida y cierro y ya está. Clarísimo. ¿Qué te ha respondido? ¿Qué te ha respondido? Bueno, ahora tenemos otra pregunta, pero es la pregunta plus, que no la hace ni Pablo, ni el colon ni yo, sino te la va a hacer la persona que vas a ver allí detrás cuando el director así lo disponga. La pregunta plus. ¡Ay! Te mando un beso grande y bueno, mi pregunta es si alguno de estos temas los ves reflejado en la pareja. ¿Cómo hace para estar ahí? ¿Están todos parantes? Están todos lados. Están todos lados. ¿Y qué pregunta? Sí, tengo canciones. Por ejemplo, Abrázame, que es una canción que se la dediqué a él. La veo reflejada en la pareja porque uno a veces pasa momentos malos, a veces no por la culpa misma de la pareja, sino por el resto, el pobo. Y vos decís, vamos a perder tiempo, no hay que perder tiempo. A veces yo a veces me caliento conmigo misma porque tal vez le presto atención a un montón de cosas en vez de prestarle atención a mi madre, a él, a mi sobrino. Digo, ¿pero por qué me caliento la cabeza por cosas que van a pasar toda la vida? En vez de sentarme a tomar un mate, darle un abrazo, decirle te quiero. Yo, por ejemplo, antes era una persona muy de no mostrar mis sentimientos, ahora me abrí mucho. Entonces yo no me voy de mi casa, sino decirle te amo, mamá, me voy, chau, o me duermo un mensaje, que descanses, te amo mucho. No sé, porque no quiero quedarme con nada adentro nunca. Entonces ese tema que se le dediqué a él y ahora grabé un tema que se llama Cama y Mesa que él me lo dedicó a mí. Y como él nos está cantando, yo dije, bueno, vos no me lo vas a cantar, yo me lo autocantó. Entonces está, ese tema se llama Cama y Mesa y habla de un montón de cosas de lo que una persona puede sentir por otra. A veces una persona se vuelve primero en un montón de cosas que entendés y ahí es donde vos te das cuenta que hay amor, que existe amor. Entonces ese tema, si le prestás atención, es muy confuso, pero habla de todo lo que una persona puede llegar a sentir por otra. Muy bien. Qué lindo, le respondió a Rolón, entonces. Le respondió. Bueno, ahora viene el... A ver, tenés que saber quién de nosotros intuís que por las afirmaciones que vamos a hacer está mintiendo. Y en el caso de que aciertes, quién es el que miente, tú tenés la posibilidad de elegir a quién preguntar y qué. Bueno. ¿Sí? Empieza Pablo con su afirmación. Así que arranco yo, que te voy a decir, que en el horóscopo chino soy rata y tengo una rata tatuado por eso. En el horóscopo chino soy rata y me tatué una rata por eso. Mi afirmación es, en el horóscopo chino soy caballo. En el horóscopo chino soy caballo. Como no tengo la menor idea del horóscopo chino, mi signo es escorpio. Mi signo es escorpio. ¿Quién miente, Majo? Yo creo que están mintiendo más de uno acá, ¿no? No, es uno solo. Pero tengo que decir uno solo. Vos decís que sos horóscopo. ¿Que sos qué? Escorpio. Del horóscopo. Ah, escorpio. Él tiene tremenda cara de mentiroso, Majo. Yo qué sé, no sé. A ver, vos estás mintiendo. ¿Miente el colo? A ver, señor director, en la pantalla nos va a indicar quién es el que mintió hoy. A ver. ¿Colo? ¿No vos? ¡No! ¡Casi, casi! ¿Qué era, Pablo? Era vos. Sí, era vos. ¿De qué sos en el horóscopo chino? Soy rata, pero no tengo la rata tatuada. No me imaginaba una rata tatuada. Sí, soy de Sagitario y tengo el signo de Sagitario tatuado. Pero vos me engañaste porque hiciste una risita ahí. Yo siempre me río. Sí, porque cuando él se ríe es que miente, pero no fue el caso esta vez. Bueno, está. Bueno, un fuerte aplauso, por favor, a Majo, que se sometió a las siete preguntas. Muchas gracias, Majo, muchas gracias. Cerramos estas siete preguntas. Ya se viene el mini recital de Majo. Siete preguntas con Majo, dale.